Bien compañeros, si miren un poco a estos chicos que están aprendiendo en esta tarde de domingo sobre educación vial, qué importante es que desde criaturitas, desde pequeñitos, ya vayamos aprendiendo un poco sobre las señales de tránsito, las principales indicaciones para poder circular, tanto como peatón en vehículo, es todo lo que conlleva el tema de la vialidad y esta es una gran jornada de educación vial. Le voy a llamar un ratito a la señora Lorena Solís, que es presidente de la Asociación de Agentes de Seguro del Paraguay, que está disfrutando un poco acá de esta jornada para que nos pueda explicar un poco más y nos dé más detalles de todo lo que es. Lorena, te robo un ratito, te robo un ratito acá y vamos a mostrar un poco a todos nuestros televidentes lo que es el lema de tu remera, ¿verdad? De atrás, miren que dicen, nada es más urgente que tu vida, porque a veces como que estamos muy acelerados, Lorena, en medio del tránsito, del tráfico y nos dimensionamos de que estamos llevando vida y llevamos nuestra propia vida, ¿verdad? Así mismo es, nosotros hoy venimos a decir, nada es más urgente que tu vida, todos vivimos corriendo, todos pensamos que por un minuto más podemos llegar, pero lo importante es realmente llegar y exponemos eso y es lo que nosotros hoy venimos a decir, a concienciar, a sensibilizar en este tema tan importante que es el tema de la seguridad vial, que hoy vemos en las estadísticas que principalmente nuestros jóvenes se ven impactados con esto, chicos de 15 a 29 años vemos el mayor impacto en tema de los accidentes viales y junto a la Fundación MAFRE con los voluntarios de MAFRE decidimos llevar adelante esta jornada de educación y seguridad vial. El eslogan de los voluntarios es trabajar en una educación con una calidad, entonces también Lourdes nos puede comentar un poquitito. ¿Qué aprendieron los chicos hoy? No, mira, estamos realmente nosotros festejando, conmemorando el día del voluntariado y siempre se elige un tema y el tema para este año fue educación, entonces ahí es que decidimos salir con educación vial y ahí es que nos liamos con Lorena y con la asociación y otras entidades que pudimos hoy realmente llevar adelante esta jornada donde los voluntarios son chicos, son empleados de MAFRE o son también agentes, familiares y bueno, entre todos pudimos realmente hacer algo diferente esta tarde para concienciar y enseñar un poco todo lo que pudimos a la gente que vino a participar con nosotros esta hermosa jornada. Bueno, podemos recorrer un poquito Lorena, también Lourdes me muestran este espacio, por ejemplo, para los chicos, ¿qué implica? Este circuito, este circuito que estábamos haciendo con ellos es mostrarles las señales y qué significa cada señal para que ellos se vayan relacionando con las señales de tránsito y contribuyan con los adultos en el cumplimiento porque hoy día son nuestros chicos quienes nos están recordando el cumplimiento de las leyes y es muy importante. Aparte tenemos otras actividades que podemos seguir de este lado. Toma un poquito para acá compañero, sí, sí, sí. Ay, perdón, por acá, por acá, por acá. De este lado tenemos un espacio para los motociclistas donde ellos pueden hacer un graffiti de sus cascos porque principalmente ellos son un foco muy importante también para nosotros. Sabemos que representan el alto índice de accidentes y queremos principalmente trabajar con ellos y muy de cerca en la importancia del uso del casco, en la importancia de este chaleco que cuesta tres segunditos ponerse y que es tan importante para tener la visibilidad en la vía pública. Y te invito a ponerte a vos también. Hoy nos ponemos el chaleco en pos de la seguridad y la educación vial, compañeros. Pero este después lo vamos a regalar a Derli, que le hemos toqueiro, ¿eh? Qué importante. Esto te puede salvar porque le da visualización al conductor que puede ser que de lejos no te vea bien, ¿verdad? Totalmente. Es una de las causas también de accidentes. Así es que el uso del chaleco, el uso del casco, tener las cintas reflexivas, eso es algo que es muy importante. En este sector estamos haciendo, pueden ver, los grafitis, ya mucha gente se acercó a traer sus cascos, a llevar todo el evento, es gratuito para todo público y principalmente para nuestras familias. A veces los muchachos, que son los que más tienen motocicleta, ¿verdad? Les encanta y van a usar luego su casco, se verán motivados más allá de que eso les salva la vida a usar por... A usar el casco en la cabeza y no de pulsera, eso es lo que queremos decir. Es mucho lo que se tiene. Realmente, el casco salva vidas y es muy importante el buen uso del casco. De este lado también tenemos a la Agencia Nacional de Tránsito, que se unió a esta actividad y estuvo colocando las cintas reflectivas, a las bicis, a las motocicletas. Estuvimos repartiendo también información y más chalecos en este punto estratégico. Estuvimos parándole a todos los motoqueiros hoy. Muchísimos motoqueiros que pasen por la costanera. Bueno, muchísimos se quedaron porque no era un control, sino más bien era una concienciación y ponerle el chaleco, ponerle el casco y hablarle, hablarle de que realmente tenemos que colaborar todos en este gran compromiso que es bajar los accidentes. Qué bueno, felicitaciones, Laura. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, esto es un compromiso de todos. Exactamente. Bueno, chicos, ¿qué les parece esta jornada que ya está culminando? Sin embargo, la importancia es la misma. ¿Se debería de repetir constantemente o dentro de poquito nuevamente? Porque a veces hay que refrescar la memoria en cuanto a la educación vial, compañeros. Totalmente, Araceli. Qué lindo, qué lindo poder compartir una jornada en familia, pero también que los chicos vayan a aprender, Oliver. Exactamente. Es muy importante que uno sepa cuáles son las leyes, las reglas de tránsito ya desde pequeño. ¿Por qué? Porque, y esto también quisiera tocarlo contigo, Ara, lo que uno acostumbra normalmente es tener conocimiento de las normas de tránsito únicamente cuando uno quiere sacar su licencia de conducir. Antes de eso, posiblemente no tenemos ninguna capacitación, incluso en el colegio, en la etapa formativa. Y es importante que tengamos este tipo de capacitaciones. Así que a ver si se pueden hacer más de estas actividades. Así mismo es, Oliver. Vos sabés que es muy poco o nada. Se toca en la secundaria el tema de las señales de tránsito y los primeros puntos básicos en cuanto a educación vial. Y después cuando uno va creciendo, ¿cómo que se olvida? Yo, por ejemplo, me olvido y de vez en cuando vuelvo a repasar para poder tener en cuenta siempre y conocer todo. Porque cada señalización, esa pintura que uno ve por los asfaltos, tiene su significado y te indica cómo tenés que transitar por ese punto. Por eso es importante conocerlo. Así mismo ahora, tanto si uno es conductor como si uno es peatón. Porque recordemos que las leyes de tránsito rigen tanto para el conductor como para el peatón. Porque a veces mucho cree que como es peatón no tiene que tener esa obligación de conocer las reglas de tránsito. A veces incluso uno dice, no, yo tengo prioridad. De hecho es cierto, el peatón tiene siempre esa prioridad, pero eso no quita que uno tenga que tener ese conocimiento acerca de las leyes de tránsito. Muchísimas gracias, Ara, por este completo informe. Vamos a ver, tenemos un... Sí, vamos a hablar acá con un señor. ¿Qué tal le parece esta jornada? La verdad que muy buena realmente. Yo creo que niños tienen que tratar de aprender lo que es las señales de tránsito. Yo creo que es espectacular. ¿Tu hijo estuvo acá ahora? Mi hija es ella. Mi hija es tu princesita. Le gustalo y se preocúpalo. Y la verdad que sí. La verdad que de chico ya nosotros tratamos de inculcarle también lo que son las señales de tránsito, ¿verdad? Gracias, señor. Dale, muchas gracias. Nada más para tener el testimonio de un padre, ¿verdad? Que trajo a su pequeñita para que pueda también aprender un poquito de educación vial. Gracias, Ara. Muchísimas gracias, Ara. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. 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 Gracias.